Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble Se los he dicho compadres, Canelo Álvarez es el mejor boxeador mexicano de la actualidad, criticado y ha puesto en duda a sus rivales, lo han desvalorizado, ex campeones mexicanos como Eric el Terrible Morales, como Oscar de la Hoya y Juan Manuel Márquez Y no se diga comentaristas fanáticos, pero hoy nuevamente el gran poder del mexicano consigue una gran victoria ante una promesa invicta y un gran peleador de Jaime Munguía Como lo ha hecho Canelo, salió con el cantante famoso Luis R. Conríquez con una gran salida de espectáculo, siendo ovacionado por toda la arena, comenzando así la pelea tan esperada por todos los fanáticos del boxeo En el mundo de la guerra, nuevamente entre mexicanos, algo que siempre, y se los firmo, es una garantía de combate y esta noche no fue la excepción Munguía lanzaba los primeros golpes en el encuentro, un peleador rápido, eficaz, fuerte y con una pegada que hasta el momento quiso conectar a Canelo Pero por otra parte, un Canelo más cuteloso, estudiando a su rival en los primeros asaltos y en el segundo asalto La precisión del tijuanense se notaba más en presionar al Canelo en el tercer asalto Todos creíamos que la pelea se pudiera terminar rápido, ya que la gran calidad de combinaciones y la precisión de Munguía en el tercer asalto Todos creíamos que la pelea se pudiera terminar rápido por la gran calidad de combinaciones y la presión que daba Munguía a Canelo Se notaba más rápido, más certero en sus combinaciones, algo que sorprendería, pero sabíamos el potencial del tijuanense Y fue en el cuarto asalto, donde los años de experiencia, el poder y el prestigio del gran campeón mexicano Sacaba a cada golpe logrando movimientos de cintura perfecta, para lograr contragolpear y mandar a la orna Con una combinación perfecta por parte de Canelo a Jaime Munguía La arena se prendía, el combate era más de lo que se esperaba, una verdadera guerra entre mexicanos Munguía sintió el verdadero poder del campeón Canelo Y así, Munguía respetando ya cada movimiento y entrada que hacía, lo hacía con más cuidado y precaución Teniendo respeto a esos puños de poder, y comenzaba el festín para el campeón Saúl Canelo Álvarez Round tras round, nos regaló una excelente combinación de golpes, una verdadera cátedra de puro estilo mexicano Ese que todos los boxeadores ajenos a la nacionalidad mexicana añoran tener Es de respetarse, ya que ningún otro boxeador, ni en las derrotas de Canelo, se había visto en serios aprietos como lo hizo sentir Jaime en el tercer asalto Canelo manejó toda la pelea boxeando conectando más golpes y más contundentes Mientras Jaime no se rajaba a pesar de desconocer el riesgo de volverse ir a la lona La pelea que nos daría, dejó un buen sabor de boca a Canelo con ese porte y estilo Y en cada descanso, no se sentaba, mostrando su poder y su gran calidad de boxeo con su gran condición física Al final, si se hizo lo que decía, se sentía como nunca, luciendo de manera increíble Canelo hacía una pelea casi perfecta, terminando con la victoria de manera unánime en la decisión por las tarjetas Propinándole la primera derrota al tijuanense Jaime Munguilla En mi opinión, es una de esas peleas que siempre queremos ver, aguerrida de poder a poder Peleas donde no existe el temor de recibir, sino con tal de dar a ese gran estilo mexicano Canelo demostró nuevamente que las cosas o que las victorias que ha hecho Las hace ver fáciles, demostrando la gran calidad que es Canelo Haciendo ver a los peleadores de élite verse fáciles Es aquí, donde muchos fanáticos y comentaristas e incluso exboxeadores Se quedan sin argumentos para desapreciar el gran talento del mexicano Saúl Canelo Álvarez Si bien, por otra parte el mexicano es la cara del boxeo a nivel mundial Y el orgullo del boxeo mexicano La pelea terminaba, Jaime con pocas palabras y una cara desmotivada Aceptando su derrota y por otra parte, Canelo afirmando que es el mejor boxeador y el uno por uno Es imposible que Jaime decida una revancha Las revanchas suelen ser cuando existe una duda o un empate en el combate Pero Canelo fue muy superior a Jaime Si bien en los primeros asaltos, Jaime con su gran calidad y hambre de boxeador lo haría verse mejor Pero la experiencia de Canelo se le comió en toda la pelea Y después de ese asalto donde lo mandaría la lona, Jaime entraría con más respeto ¿Pero quién será el próximo rival de Canelo? Canelo declaró que él está listo para enfrentarse a cualquiera Pero sabemos que el nombre que siempre es el énfasis es David Benavides Confirmando que si quería la pelea, él ya dio la indicación de cuánto dinero debe de pagar Para que se haga esta pelea Y ciertamente concuerdo con Canelo Él es el que pone las condiciones, él es el campeón y él es el que decide En la arena, se encontraba a sí mismo David Benavides Quien se enfrentará próximamente en una división más alta Pero en su caso, si gana tendrá aquí la oportunidad por enfrentarse a Vibol o Arthur Quien también serán rivales en una pelea futura El camino está por definirse para Canelo Después de esta gran exhibición, Canelo es de tener más respeto por parte de David Benavides Al ser una persona muy fanfarrona, diciendo y maldiciendo a Canelo En este momento, Canelo declaró que está pensando en descansar y disfrutar de su familia Pero asegurando que él está listo para enfrentarse a cualquier rival Ya que todos lo quieren ver pelear contra él Pero nadie de estos retadores le ha hecho daño Al terminar la pelea, Canelo retó a David Benavides a subirse al ring De lo cual Benavides solo respondió con una temerosa sonrisa Y sí, quien se tragó sus palabras y declaraciones Fue el Golden Boy de Oscar de la Oye Quien en conferencia de prensas días antes de la pelea Tuvieron un gran caluroso momento Ya que Canelo, al defenderse de las palabras y críticas que le hacía de la olla Canelo aseguró que es una persona que aparte de querer llamar la atención Para robar a sus boxeadores Aseguró que es un fraude trabajar con el Golden Boy Canelo sigue demostrando la gran calidad que es como boxeador Es el rostro del boxeador mexicano Y sí, Canelo nuevamente es el campeón del mundo en las cuatro divisiones Te recuerdo suscribirte al canal de Box con Huevos Darle like, comparte y comenta tu opinión Esto fue Box con Huevos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!